Hola amigos, soy Ivo de Lien y ahora nos toca competir a todos juntos por Bolivia. Hay que respetar las reglas, hay que lavarnos las manos, hay que quedarnos sin casa y hay que taparnos la boca a la hora de estornudar o de toser. Así que este partido lo tenemos que ganar todos juntos. Es hora de unirnos y vencer a este rival. Un abrazo grande.